Cuando mi moza va por la calle, camina así, 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 así Adiosito Cuando mi moza se va a bañar, se va a bañar así, 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 así Cuando mi moza se va a empolvar, se empolva así, 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 así Ah, perdón Cuando mi moza se va a bañar, se bañar así, 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 así Cuando mi moza se va a dormir, se duerme así, 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 así Si 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 ¡Gracias!